Música Bueno amigos youtubers como están El día de hoy les traigo una maravillosa noticia que ya hacía días atrás me había enterado Y es una buena noticia Tanto para la humanidad Como también para Para los apicultores En términos de profesión Y muy especialmente es una magnífica noticia para las abejas mismas Ya que esta noticia nos hace ver la importancia que tienen ellas en el planeta Y que así lograran fabricar abejas robóticas que polinizaran Jamás van a poder reemplazar lo que estos animales hacen en la naturaleza Y todos los beneficios que le brindan a la humanidad con todos los productos que ellas elaboran El mundo entero celebra al leer esta noticia Y es que un grupo de investigadores de la escuela de medicina de la universidad de Washington Ha demostrado que existe un veneno capaz de matar el VIH En el nuevo estudio hallaron que una toxina llamada melitina puede destruir el virus Dejando células circundantes ilesas El estudio, el cual aparece publicado en la edición antiviral therapy Explica que dicho veneno contiene una potente toxina llamada melitina Que puede hacer unos agujeros en la envoltura protectora que rodea al VIH Así lo publica The Hudson Post Además de acabar con el virus Los científicos descubrieron que la melitina cargada de nanopartículas También puede ser eficaz a la hora de atacar células tumorales En su investigación los científicos añadieron Una protección sobre la superficie de las nanopartículas Que cuando entran en contacto con las células normales Las partículas simplemente rebotan Pero cuando encuentran el virus Destruyen su capa protectora y lo eliminan Por el contrario Aunque la mayoría de los medicamentos contra el VIH Actualmente inhiben la capacidad del virus para replicarse No hacen nada para detener la infección inicial Por lo que algunas cepas del virus Acaban encontrando formas de evitar estos medicamentos Y reproducirse de todos modos Dicho veneno El cual contiene la toxina llamada melitina Puede encontrarse en las abejas Por este motivo amigos youtubers Este hallazgo Puede ayudar al desarrollo de un gel vaginal Para prevenir la propagación del VIH Y un tratamiento vía intravenosa Para ayudar a las personas infectadas Este estudio viene de la mano con la noticia Que un bebé de Mississippi Que había nacido con VIH fue curado Su madre fue diagnosticada con el virus durante el parto Y el bebé recibió un tratamiento de 3 fármacos 30 horas después de haber nacido La medicina moderna permite a los infectados Llevar una vida relativamente normal Con pocos efectos secundarios Sin embargo deben permanecer esclavizados al medicamento Gastando enormes cantidades de dinero La táctica resultó ser tan exitosa En las pruebas in vitro realizadas dentro del laboratorio Que el consejo de investigación danés Otorgó 1.5 millones de dólares al equipo Para continuar con su labor en ensayos clínicos Tuvieron la oportunidad de ver Cómo reacciona el procedimiento En 15 pacientes De los cuales todos se han curado de VIH El doctor Sogar Partícipe del estudio Advierte que aunque El resultado fue exitoso No equivale a una vacuna preventiva Crear conciencia acerca del sexo desprotegido Y el compartir de agujas Permanece de suma importancia Para compartir el SIDA Amigos youtubers Las abejas apis melíferas Han existido en el planeta Durante miles de años Mucho más inclusive que la misma raza humana Por este motivo Aprovechando esta maravillosa noticia Les hago ver la importancia De cuidar estos maravillosos insectos Ya que en todo Desde todo punto de vista Las abejas Brindan un gran beneficio A la humanidad Y en este caso La abeja apis melífera Con su veneno Que resulta ser Letal para algunas personas Alérgicas A este veneno como tal Sin embargo No solo en términos de Del SIDA Y cáncer Células tumorales Ha dado buenos resultados Sino que siempre hemos podido observar Nosotros como apicultores Que las picaduras nos ayudan A limpiar la sangre Matando virus y bacterias Mantenemos más enérgicos Mantenemos más enérgicos La sangre va a circular mucho mejor Entonces desde todo punto de vista Las abejas Son una bendición Para la raza humana Y el planeta En términos generales Mi llamado es Cuidemos las abejas Les agradezco Ver este video Y algunos de los videos De nosotros con el trabajo de abejas Los invito a que se suscriban A nuestro canal Apicultura Tolimense Muchas gracias amigos youtubers Feliz día